¡El canonero! ¡El canonero! ¡Qué difícil es ese tema! ¡Cá! ¿Pero cómo vamos a presentarlo así a Germán Medina? ¡Claro! ¿No sé si aplaudo o no? O me voy por las dudas. No, no aplaudas. ¡Dale aplaude! No, no, no. ¿Está rodrido de la cruz arriba? ¿Pasó algo o no? Bueno, no, no. Capaz que te metiste mal con el hermano. Con ese apellido siempre puede pasar algo. Bueno, hasta ahora bueno. Pero hoy puede ser un antes y un después. No sé qué pasó. Pero igual siempre que... Yo sé que soy... A ver, uno se ríe de bulinearme. Soy bulineable. Soy bulineable. ¿Te gusta? En un término... Sí, obvio. A mí me gusta mucho que se rían de mí. De verdad, yo, más allá de que lo hago laboralmente, nos reímos de todos y de todos. Es lindo que se ríen de uno. Pero la gente te escribe para defenderte. Para defenderte te escribe. Ah, sí, sí, sí. No, pero eso es genial. Porque a veces, no sé, embromamos con Jocas. Es embromamos con Jocas. Ay, la gente, la gente se pone... No, el público siempre se pone de un lado. Y eso es maravilloso. Pará, pero ¿cómo que embromamos? ¿Bromea? ¿Es broma todo lo de Jocas? Sí, es de mentira. Es broma. Parece natural, pero es mentira. Claro, es mentira. Hablá por vos. Ahora, Germán, vos decís, trabajás mucho con eso, te gusta que la gente se divierta. ¿Qué te hace reír a vos? Bueno, mi hijo me hace reír absolutamente todos los días. Está en una edad donde básicamente cree que tiene 20 años, ¿no? O sea, es una cosa... No, se auto percibe adolescente y te hace planteos de... Me voy, me voy. Y me voy, ¿eh? Y me voy. Y yo, andate. Anda, 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 anda. Eso me hace reír mucho mi hijo. Me hace reír mucho la torpeza de la gente. Me parece maravilloso. Que se peguen contra algo, que se caiga. Ay, no, eso no. Es maravilloso. No, no, no. Me siento re culpable. No, ¿por qué? ¿Le hiciste una zangadilla o algo? Ah, no, pero igual. Se cayó solo. Se cayó solo, señor. Fue, se cayó solo. Es horrible cuando te caes en la calle y te levantás rápido. Se cae con el gas. Ah, qué raro. En Instagram a veces aparece un YouTube. Paz, qué porrazo que se dijo. Los errores, la torpeza en general es muy graciosa. Y la gente casi siempre es más graciosa que cualquier humorista que ande en la vuelta. O sea, cuando hay cualquier noticia, los memes y toda esta historia de Instagram, Uy, hay algunos que tienen mucho ingenio. No, no, pero hay gente que de verdad, o sea, no hace otra cosa de la vida que eso. Porque mirá que hay que tener tiempo, creatividad, como para dedicarla a eso. La gente me hace reír mucho. Germán, ¿te acordás del primer stand-up que hiciste? Y horrible. ¿Por qué horrible? Fantoso. Yo en los primeros tiempos que empecé a hacer shows, la pasaba muy mal, me iba muy mal. A ver, yo tenía como una percepción de mí. Cuando uno hace stand-up o cualquier cuestión artística, la vida en general, uno tiene que saber qué imagen da. O sea, después te puede importar o no. O sea, pero vos tenés que saber qué imagen das. Vos lo que decís tiene que estar alineado con lo que la gente ve de vos. Cualquier ejemplo que quieras poner, ¿viste? Si vos tenés una característica muy segura, lo que sea, y vos hablas de que sos una persona muy insegura, puede ser real, pero no es la imagen que das. Entonces se genera un divorcio y ahí no hay risa. La risa es un encuentro. Yo te tengo que creer. Para yo reírme de lo que vos estás diciendo, te tengo que creer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve toda la vida, ya lo hemos hablado, muchos kilos de más. 30, 35 kilos de más. Y cuando empecé a adelgazar, a mí me gustaba hacer chistes como del más gordito gordito. Pero no daba esa imagen física. Entonces, para mí los chistes estaban buenísimos. Pero la gente me miraba y decía, pero yo no te veo así como vos lo estás planteando. Más allá después de meterse en la obesidad o no. Es una cuestión de humor hacia mí mismo, ¿no? Y me iban profundamente mal. Y te sentís una soledad. Todo el tiempo estás como en la idea de, yo esto no lo quiero hacer nunca más. O sea, no lo quiero hacer más. Porque de verdad te expone, pila, te expone. O sea, la gente está mirando y diciendo, bueno, ponete a laburar. Sí, indudablemente. Pero la realidad es que intentar hacer reír a alguien y no lograrlo es una de las sensaciones más complejas. Porque de verdad sentís que no valés. Pero lo bueno es que no te frustraste. No dijiste, hasta acá llego y no seguiste, buscate la vuelta. Absolutamente. Porque lo sentía y porque es lo que me representa. Pero lo que uno va adquiriendo de grande, desde el punto de vista artístico, creciendo en el rubro que sea, es a relativizar esas cosas. Yo no es que me crea más gracioso hoy o que sea mejor. O cuando te hablan de éxito. Yo creo que sí lo que aprendí y estoy convencido es a relativizar los resultados de lo que hago. O sea, nada va a cambiar que yo siga intentando hacer lo que hago porque lo que amo. Entonces, cuando te va muy bien, realmente no sos un crack. Pero es lo que te hace sentir la risa y la devolución. Sí, sí. Como en aquel momento, cuando no te resultaba, no eras. No, no lo eras. Si no, no lo hubieras seguido haciendo. Me parece que eso es como un camino a hacer todos. No relativizar lo que nos pasa. Los resultados no son tan ciertos. No son tan reales. Germán, y en eso también está elegir un lugar cada vez mayor. Un desafío mayor. Porque desde el teatro de verano, ahora vas a la Antela Arena. Digo, también te estás como provocando. Bueno, lo que pasa es que yo considero que el arte es movimiento. Es estar todo el tiempo con desafíos nuevos. Y no siempre tienen que ver con el tamaño. Muchas veces tienen que ver con aprender cosas que nunca hiciste. Ejemplo de lo de la murga. O sea, yo lo digo en una recontra. Bien, yo no necesitaba ser murga. Desde el punto de vista de que yo soy murguero de alma y yo necesito a la murga. Porque lo hice porque me gustó, porque la pasé muy bien y lo voy a volver a hacer. Pero en realidad fue un desafío. Cantar ante 5.000 personas. Además, en un lugar donde te están mirando todos. Y donde para mucha gente la murga representa mucho más allá de un hecho artístico. Representa un barrio, representa una familia. Entonces, con todo lo que eso conlleva y con todas las críticas que pueda haber, lo intenté hacer. Pero no contra esas personas. Diciendo, yo lo voy a hacer porque yo a vos. Es para mí. Es un desafío mío. Y hoy es el Antela Arena. Mañana será un bolichito chiquito donde haga una cosa. Antes de meternos en el Antela Arena. ¿Vas a hacer carnaval? Sí. ¿Sí? ¿Está confirmado y todo? Sí, sí. Empezamos a ensayar en Asaltantes Compatente otra vez. Y es un grupo divino que me recibió muy bien. Y carnaval tiene un cariño del público que no se consigue, no se encuentra en otro lugar. Y público fiel el de las murgas. Absolutamente. Muy seguidor, muy fiel. Eso también genera como una presión también de... A mí se me acercaban el año pasado y era, esto es asaltante, ¿eh? Claro. Asaltante, como diciendo... Tienen barras. Claro, aparte, yo estaba, permiso, ¿no? Pero yo estaba como en una cuestión, vos vas a actuar en murgas. Y hay como una cuestión de saltar a cabecilla. ¿Cómo venías? Y venías de... Paren. Venías de la revista que es un poco más light de eso. ¿Un poco más light? No, no. No, no. Es un 0% todo. Es un yogur descremado. No, no, no. Con todo respeto. Es agua. La revista, la revista, para más lo hacía con Lucía, obviamente escribíamos juntos y actuábamos juntos, o sea, dependía de nosotros. Acá hay toda una cantidad de gente que, claro, yo sé que es algo positivo para ellos, pero a vos te dejan un lugar como decir... No, ya, gasten una morga pesada. Por eso, por eso. Con un barrio, con una cantidad de gente. Con un título. Con una cantidad de títulos, justamente, de premios que ha tenido. Pero bueno, respondiendo a eso, es un desafío continuo, indudablemente. O sea, el sentir que uno llega a algún lugar, para mí lo único que resta es descender. O sea, para mí no llega a ningún lugar, lo hemos hablado, ¿no? Pero uno está en continuo movimiento. Oye, acá, otro día me encuentras en otro lugar. Y eso no es no valorar el lugar en el que estás, sino darle el sentido correcto a donde estás. O sea, yo estoy emprendiendo un camino que me encontrará en infinidad de lugares. Y ninguno es mejor que otro. Esta cosa de llegaste a la tele, llegaste a tal lugar. Hay como una percepción en general de eso en la sociedad, ¿no? Y en los artistas. Yo creo que cuando uno siente que ya está, que ya llegó, es como que no podés seguir cambiando. Cuando te propusieron trabajar en la tele de una, dijiste que sí, te dudaste, te dio como cosas. No, lo que pasa es que la propuesta es maravillosa. O sea, la propuesta de La Culpa de Colón fue algo maravilloso que me llegó en plena pandemia. Mi debut en la televisión y con unos compañeros maravillosos. Ustedes saben que lo digo afuera del aire. Al aire, es increíble lo bien que me hicieron sentir. Me podían haber hecho pagar un derecho de piso. Gente con muchos años, ya lo hemos hablado. Pero realmente, y además que admiro. Y laburar con gente que uno admira, te toca una vez cada mucho tiempo. Yo venía trabajando solo. Y cuando me convocan a hacer algo colectivo, es de humor. A la medida de más o menos lo que yo venía haciendo. Con compañeros geniales que además me recibieron genial. Que eso es cuestión de suerte. Yo puedo pensar que Diego es un crack. Porque yo sentía que lo era. Pero trabajando con él, sentir que no. Y ahí en el instante, ya no está buena la propuesta. Como digo, de ir cambiando, también depende de eso. La parte personal. Contanos cómo estuvo la gira. Parece que ahí hubo convivencia. Y la convivencia. Eso queremos saber. Todos nos llevamos maravillosamente. Pero los tiempos. El poner el tiempo de uno por encima del grupo. Esta cosa de, ya vengo. Espérenme. Estoy esperando al divo. No, no, no. Maravilloso. Maravilloso. Lo que come cada uno. Lo que pide cada uno. La copita de vino. Las cábalas. Las cuestiones. No puedo decir mucho de mis compañeros. Pero en el ranking de divos, del grossi. ¿Y cómo sigue? No sigue. No sigue. Del grossi y el resto no compite. No, no. Pero bien. Bien entendido. Diego es un señor. Sí, sí. Un señor con su ropa, con sus cosas. Y tiene que estar. No, Diego saludando a la gente. Buenas noches, señor. Señor, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido a encontrarse con nosotros. Uno por uno. Señorita, ¿cómo le va? Educado. La cosa. Y claro, y nosotros con Marcel, con todo. Estábamos como ahí, ¿viste? Como sudado, después de terminar de actuar, todo destruido. Y él impecable. Se acomodaba el saco para todos lados. Nunca lo vimos de otra cosa que de saco. Es realmente. O sea, es Superman, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo lo quiero ver, quiero ver el estado natural. ¿Querés ver cuál es el superhéroe? Lo quiero ver en chancleta, le quiero ver la silla. ¿Entendés? Quiero ver si la rodilla la tiene bien. Cuestiones de la vida. Porque ya pasa a ser, de verdad, un secreto. O sea, Germán, vamos a jugar. Sí, pero sí. Pero este juego lo va a explicar Cuca. ¿Me gusta? Ay, qué malo. Lo va a tener que ver perfecto. Me encanta. Ay, bueno. Me encanta. Lo voy a leer. Lo vas a leer, perfecto. Hay cambio en el primer equipo. Me vengo para acá. Bueno, este juego se llama Sin Complicarse. Cada concursante recibe una consigna. Sí. Cada uno tiene cinco segundos para mencionar al menos tres respuestas correctas. Con cada categoría que superen, suman un punto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Germán. Tienes cinco segundos para mencionar tres ciudades de Estados Unidos. Está perfecto. Y ahí digo, tiempo y arrancás. Está. Bien. Solo quiero decir que todas las veces que vine... Perdiste. No. ¿Ganaste? Todas las veces que vine te gané, Coco. Todas, todas. ¿Qué hizo? Jugamos a los dados, jugamos a las paras. Hizo trampa todas. Todas. Solo reconoció. Todas. Y esta no va a ser la sesión. No, no. Bueno, si llegó a perder, creo que suma las otras, ¿verdad? Bueno, arrancamos con Germán. Ay, no quería. Germán. Sí. Tres músicos uruguayos. Tiempo. Drexler, Emiliano Garanciay y el Enano de la Vela. Bien. Coco. Pará, pará, pará. Mar, pará. Pará, el Emiliano es argentino. Ah. Ah. Ah, no, no, no. Tiene razón, Coco. ¿Cómo hacemos en ese caso? Uruguayo. No, tiene razón, Coco. Ay, en ese caso. No, pero no me metas, vale, porque me la aposta. Está todo bien. Vale. No, pero entonces. No, no dicen que vale. Pero entonces, si vas a. No, yo estoy, simplemente estoy aportando desde este lugar. Vos sos el conductor y podés eliminar este juego. No, 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 no. Me podés hacer perder, solo que yo me voy a sentir mal. Perfecto, le pusieron uno igual, dale. Coco, arrancamos. Vale, nos dice la producción. Coco. Tengo tres actores o actrices uruguayas. Tiempo. Cristina Morán, Hugo, Jaquino, Coco Echagüe. Ay, qué. Bueno. ¿Se nombró? ¿Se nombró? ¿Se nombró? Sí, estable. Va, Germán. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿También se nombró? Lo amo, te juro que lo amo. Él se ama más. Germán. Tres capitales de Sudamérica. Tiempo. Bogotá, Lima. ¡Ah! Ponte miedo. Ay. ¿Entró? Entró. Antes entró. Entró. Muy bien. ¿Por qué me fui para arriba? Si tengo acá todo. Si tengo el nervio, te vas para arriba. ¿Por qué? Bueno, para eso. Con Bogotá, ¿en qué? Claro. Qué nervioso. Bueno, Coco, tres capitales de Europa. Tiempo. Lisboa. Barcelona. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pelita! Son los nervios. O sea, cualquiera... Bueno. ¿Cuál es el premio? ¿Qué será? ¿Ya gané? No sé, la de Marianita después no hizo. Todavía no ganó. Todavía no ganó. Falta todavía. Mirá las cantidades de tarjeta. Me teorías en una y media. Germán, tres futbolistas. Uruguayos jugando en Europa. Tiempo. Ventancur, Valverde, Godín. ¡No! Ah, no, en Europa. En Europa, no. ¡Ah, Godín no! ¡Godín está jugando en Vélez! Pensé que iba a decir el mediocampo. ¡Ah! Dos a vos. Por un momento pensé uruguayos y me olvidé de Europa. Tenés razón. Bueno, Coco. Hay 10.000 jugando. Vamos, sí, podemos mejorar, ¿eh? Tres futbolistas uruguayos jugando en Sudamérica. Que no sea Uruguay. Tiempo. Nico de la Cruz. No vale uno. Godín. ¡Ah! Ay, no te puedo creer. Dos a uno seguimos, ¿eh? Germán, tres murgas uruguayas. Tiempo. ¡Ah! Asaltate, compartente, curtidora de hongo y la gran muñeca. ¡No! Bien. Coquito. Tres grupos de parodistas humoristas. Tiempo. Sociedad Anónima, Los Rolling, Zíngaros. Bien. Muy bien. Bien, bien ahí. Germán. ¿Qué pasó? Ah, está en arriba. Tres, dos. Tres, dos. Seguimos. Bueno. Vamos rápido. Vamos rápido. ¡Claro, pare! Bueno, Germán. Tres equipos de fútbol españoles. Tiempo. Ah, Real Sociedad, Betis, Barcelona. Bien. Coco. Tres equipos de fútbol inglés. Tiempo. ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, Coco! ¡Vamos! No me pasa nada. ¡Vamos! 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 Te perpamos. ¡Dale! Gracias a todos. Gracias, mamá, por dejarme... Están re difíciles, pobre, la de Coco. ¡Ay, sí, fue a todo! Lo más difíciles, la de Coco. Gracias, mamá, por dejarme ver el fútbol inglés de mañana. Lo más difíciles, la de Coco. Tomando la leche. Ay, verdad. Vamos, 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 chicos. Germán. Tres números en francés. Tiempo. ¿El qué? Tomás, llévala. Estaba festejando. ¿Tres, tres, cuatro? Cuatro. No. Sí, muy bien. Ninguno. El catré. Me va a tocar en arameo. En chino, viene para vos. Espérate, Coco. Te quieren pila, ¿eh? Coco, tres números en portugués. Tiempo. ¿Dois? ¿Uno, dois, tres? Pero pusiste cara como diciendo... ¿Pusiste cara como diciendo soy profesor de portugués? ¿Uno, dois, tres? ¿No viste qué? Se le infló a hijo. ¿Entró el uno? ¿Qué? Me parece que sí. ¿Ganó? ¿Al final? ¿Querés ver el replay? Lo que entró. Lo que entró. Lo que entró. No dijo nada. Entró, mirá, dijo Chuchu. Bueno, yo puedo repetir los números. ¿Querés repetirlo, Coco? No, mirá que me han choreado, pero así nunca, mi amigo. No puedo creerlo. Ojo, se acaba de decir nuestro productor que se acercan a ganas. Pero es un choreo esto. Se acercan con patas y desempatan. No, pará, pará. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Tengo una chance de empatarte nomás. No puedo creerlo. Solo de empatar. No puedo creerlo. Lo metí. Uno, dos, tres. Germán, uno, dos, tres. Es local, bueno. El local tiene diferencias. Pará, pará. Pero ni en el chui. Pará. Germán, escuchá. Fácil. Tres periodistas de la tele. Tiempo. El tema es cuando vos... Periodistas. ¿En Jocas, Alomano o Wissan? Bien, bien. Muy bien, está bien. Ahora sí anda a festejada. Ahora sí. No la puedo alcanzar con... ¡Gané! ¡Ay, ganó Germán! ¡Bien! Vos, aplaudes vos. Papá, no me quiere nadie, vos. Pero te lo regalo, te gano igual. No, no me ganas igual. Pero si ni acertaste... ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! Juguemos nuevamente. Que la show del mediodía. ¡Camá! ¡Ay, muy bueno! Muy divertida. Bueno, sí, nos vamos al móvil con uno de los periodistas que nombró... A ver, presentá a la Wissan. ¡Vivino! ¡Ay, empezó Wissan! No, no lo sé. Está Jocas. ¡Jocas! Buen día, Jocas. Contanos, ¿dónde estás? Perdón, ¿vos sos?